De Iztapalapa, 45 años. Lucina Carvajal Carvajal. Quiero confesarle a Mario que estoy eternamente enamorada de él. No quisiera decirlo, me da pena, pero no lo puedo evitar. Ya son tres veces que sueño que hago el amor con él. Y anoche fue una de ellas. Le pido una disculpa a su novia o esposa, si es que tiene, pero es lo que siente mi corazón. Dar las gracias que te utilizan para sueños eróticos. Eres un objeto. Tornográfico. Sucios. Indecentes. Ay, qué rico. Disneylandia. Un futbolista salvó la vida de su rival. En Ucrania evitó un futbolista la muerte de otro porque se percató de que empezó a sufrir convulsiones y ahogarse con su propia lengua tras un golpe en la cabeza. Cayó tendido en el campo y le dio una especie de crisis epiléptica en pleno partido. Si no se hubiera actuado a tiempo, dicen los médicos, hubiera terminado en tragedia. Pero se lanzó sobre él y evitó que se ahogara con su propia lengua. Afortunadamente, gracias a ese trabajo, pudo reanimarlo a tiempo y de ahí se lo llevaron a un hospital. Tras un choque contra un portero, entró por su propio pie a recibir tratamiento médico y está sin oberar. Ah, qué bueno. Qué bueno. Intervención en crisis, reacción inmediata y conocimiento de la enfermedad, porque si no hubiera bronco aspirado. Oye, por cierto, se quedó sin portero la selección española que va a Brasil. Sí, pues. Ay, qué preocupados estamos. Sí, oye, sí, estamos muy preocupados. Es que voy a apostar con ella, teniendo yo desventaja, porque no tiene portero, entonces voy a ganar todas las... No, son equipos sin portero. Fíjate. Ni el mexicano le gana. Oye, qué mal tratas a los mexicanos. Qué perverso, qué perverso. Un edificio en Arabia Saudita, piensan, porque está empezando la construcción, medirá más de un kilómetro, Kingdom Tower, en Yeda, Arabia Saudita, superará en 180 metros al rascacielos más alto hoy en día. Después de años con la idea y meses de preparación, ya tienen fecha de comienzo, y cuando termine su construcción 2018, será el más alto del mundo, con mil kilómetros, poquitito más. Metros. Digo, metros. Pues es un país donde hay mucho terreno, y la necesidad para hacer ese tipo de edificios como que no es muy evidente. Entonces, más bien muestras de fuerza económica y de riqueza excesiva que tienen tanto... ¿Es ostentación? ¿Es retomar un reto y declararse los campeones del mundo en ese sentido? Sí. Sí, totalmente. Ni siquiera los chinos se atreven a tanto. Competencia, símbolo del poder, de la abundancia, por encima de todos, pero qué locura. ¿Cómo le harán para que resista un edificio así? Porque en la medida que se va acumulando el material... Van subiendo las grúas, y las grúas hacen el mayor... ¿Pura grúa de aguja? Porque imagínate, para hacer el colado del último piso. ¿Quién sabe? Yo creo que alguna técnica moderna les va a permitir elevarse a tal distancia, aunque repetimos lo que están haciendo, es una barbaridad. Sí. Sí, sí, totalmente fuera de la norma y de la lógica. Porque además, en la medida en que pones más pisos, cuesta más. ¿Quién te va a comprar o quién te va a ocupar? ¿Quedará arriba de las nubes la mayor parte del año? Sí. Muy probablemente, porque ya en kilómetros sí ya rebasa las nubes más bajas. ¿El otro edificio cómo se llama? El que está en... Dubái. 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 Las fotografías son impresionantes, porque se ve la toma de un costado de arriba, y ves cómo sobresale la punta del edificio y rodeado de nubes. Ay. Sí. Un hombre compró un pedazo de lotería, y como acababa de quedar viudo, le dijo en una oración a su pareja, oye, échame la mano, ¿no? Mira, ¿qué te cuesta que yo sea beneficiado con este billete de lotería para tener fortuna? Y pácatelas. Que lo escucha. ¿Qué? Pues él cree que sí. Claro. Ahí te va. Es un ciudadano... Al que se le había muerto la mujer de un ataque cardíaco, y compró lotería a ver si la mujer, en sus ruegos, le podría ayudar indirectamente. Y en forma sorprendente, la ayuda divina, la consiguió este viudo de 55 años, porque se llevó el premio gordo de la lotería. Esto es casi, casi un sueño. Una pareja ganó la lotería tres veces en un mes. No hay truco, no hay engaño. ¡Oh, qué suerte! Una pareja en Virginia se convirtió en millonaria. Ganaron un millón de dólares por primera vez el 12 de marzo. El 26, 50 mil dólares en otro sorteo. Y al día siguiente compraron un nuevo boleto que les dio otro millón de dólares. En la lotería los funcionarios estaban incrédulos. Nunca se había visto algo así en tantos años que tengo trabajando en esto. Pues son canijas las probabilidades, la teoría de probabilidades dice, todo eso puede suceder. Y si es muy grande el universo de personas que participan en las loterías, y son muchas loterías, pues tarde o temprano va a pasar unas cosas. Así. Gracias. 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 Gracias.